Aquí con la curso está totalmente enterada de que no se realizaron. En el caso de Tengamo, el acuerdo que teníamos fue el siguiente. Fue que se iban a dar los talleres, los cuales, por cierto, yo costee, y esos talleres iban a justificar el recurso. Entonces ese recurso nos lo iban a dar, que me imagino que así fue el acuerdo en todas las casas sagradas de todo el Estado, esos recursos nos lo iban a dar para darle mantenimiento a las casas agrañas. En el caso de Tengamo, se había creado que se iba a darle mantenimiento a los baños, a las oficinas, al auditorio, con ese medio millón de pesos. Entonces yo me metí a hacer cursos, a hacer talleres, a hacer todo lo que de alguna forma había compromiso, pero con recursos propios, sin recursos de la CNC estatal o de Conaculta. Lo único que recibimos nosotros, de parte de la CNC estatal, que andaban unas personas, por cierto, aquí, que eran así como unos consultores, que según eso trabajaban, mantuvianos con Conaculta. Lo único que yo recibí de eso fue un equipo para unos instrumentos, para una banda musical, por cierto, incompletos, y 100 sillas y 4 mesas. Estamos hablando de alrededor de, no sé, 15 mil pesos. Esto lo estaban manejando a todos los personas, en ese estatal, ellos, yo tuve el compromiso de parte de, pues en ese caso, en ese tiempo, de Gerardo Sánchez como líder estatal, y de Rigoberto Paredes, de que iban a entregar 500 mil pesos, para que se hiciera la reparación de la Casa Agraria de Pénjamo. El acuerdo era que iban a dar talleres que ellos iban a cubrir. Pero nada más, en algunos casos, talleres simbólicos, donde se iba a gastar la mínima cantidad, y el recurso en sí, con eso ya se justificaba. ¿Usted a qué cree que se destinó este recurso, que no se les entregó? Híjole, pues a las bolsas de las personas, la verga. Porque si no se nos entregó para darle mantenimiento a las casas agrarias, pues entonces no hay ninguna otra explicación. El recurso tuvo que quedar en manos de quienes lo estaban manejando. Yo la verdad es que, mientras yo estuve en CNC, de parte de la CNC estatal, con Rigoberto Paredes como presidente, y Gerardo Sánchez como presidente de la CNC estatal, y Gerardo Sánchez como presidente de la CNC nacional, nunca recibió un apoyo de parte de ellos. Para la gente del campo, nunca. Yo nunca me di cuenta que hubieran bajado el recurso por medio de la organización. Yo creí que la habían bajado. A mí me comentaban que la habían bajado por medio de CNC, pero que con la culta se las había dado, sabiendo bien que no iba a haber talleres, que no iba a haber este tipo de eventos, porque los recursos se iban a utilizar para darles mantenimiento a las casas agrarias. Pero incluso en muchos lados, a mí me querían recoger, me querían recoger el equipo de, para la banda de música, me lo querían recoger, nada más que yo dije que no, que yo no se los iba a entregar, puesto que ni siquiera me habían cubierto el dinero que yo había gastado en el evento que les había organizado en Pénjamo para que se fuera la inauguración del programa a nivel estatal. ¡Gracias!